Soy Isidro de Acuarios M.D. y en este segundo capítulo de la guía de aquascapping que estamos llevando a cabo en el canal desde hace un par de semanas nos toca hablar de la composición principal que vamos a querer montar en el acuario y por tanto del hardscape el hardscape está formado por el sustrato, los troncos o en este caso también los troncos y las piedras si las queremos poner las dos juntas esto que quiere decir pues que básicamente podemos crear un acuario tipo mangle que solamente va a llevar troncos y puede que a lo mejor alguna planta o bien un acuario que tenga más contrastes entre piedras y entre troncos y por tanto vayamos a poner de las dos cosas, luego claro está podemos poner plantas y todo lo demás lo primero que tenemos que tener en cuenta es la composición que nosotros vamos a realizar en nuestro acuario porque en este caso sí que es cierto que podemos hacerlo de varias maneras podemos hacer una composición en la cual este a un lado del acuario puede estar a la derecha del todo dejando el espacio de las plantas y el hardscape a la derecha y a la izquierda el espacio ordenado para los peces siempre respetando estos dos espacios lo que sería donde vamos a tener nuestro hardscape o nuestras plantas en caso de querer montar un acuario holandés o selvático y lo que vamos a llamar la zona de nado que es donde nosotros vamos a disfrutar del contraste que nos van a dar los peces esta composición como he comentado hace un momento la podemos poner en un lado en otro o bien en el medio haciendo una composición de tipo isla porque básicamente en los tres casos si tenemos en cuenta la regla de los tres tercios y algunos truquitos que vamos a ver más adelante siempre nos quedará bien para hacer esta composición lo primero que necesitamos es una base y esa base nos la va a dar el sustrato como recomendación os puedo decir que a la hora de elegir un sustrato debemos elegirlo siempre oscuro porque sí que es cierto que a lo mejor en una medida ínfima cuando ponemos un sustrato blanco o un sustrato bastante claro nuestros peces se van a estresar pero lo que no va a fallar nunca es que cuanto más oscuro sea el sustrato más van a resaltar los motivos de decoración que tengamos en el hardscape y también nuestros peces por tanto podemos optar si no vamos a montar un acuario de altos requerimientos y no vamos a montar sustrato nutritivo como tengo yo en el acuario dulce el manado de JBL o cualquier tipo de sustrato arcilloso dentro de que vayamos a hacer el montaje y la elección del sustrato tenemos que tener en cuenta que en este caso podemos jugar con la profundidad y la inclinación de este si por ejemplo yo cuando voy a montar un acuario pongo el sustrato de una manera llana en toda la pecera voy a perder esa proyección de profundidad que me está dando la altura más alta en la parte de atrás del acuario o bien en la parte del lado porque por ejemplo no sé si lo apreciáis si miro para allá se me va a escuchar mal no sé si lo apreciáis yo en el acuario dulce tengo la inclinación hacia la derecha ¿por qué? porque cuando yo grabo los vídeos siempre los grabo en este plano y no hubiera quedado igual de sobresaliente si le doy la profundidad hacia atrás que hacia el lado ¿esto cómo lo podemos crear? pues si es una profundidad una inclinación mejor dicho de unos 4 o 5 grados solamente pues basta con que hagamos una pequeña rampita cuando vayamos a montar el acuario y poco más si queremos tener una inclinación mayor o bien por ejemplo hacer una altura o dos alturas en nuestro acuario en este caso lo mejor que podemos hacer es ayudarnos de grava volcánica ¿por qué? porque si yo empiezo a montar el acuario por ejemplo con sustrato nutritivo o bien con sustrato manado como os he comentado me voy a gastar bastante más dinero engordando esa altura que si por ejemplo le pongo abajo grava volcánica que debido a su gran ulometría no se va a mover mucho luego lo cierro con una capa de arcilla o bien con una capa de aqua basic y así le voy dando la forma que yo quiero y si esto por ejemplo ya lo remato poniendo para iniciar el hardscape unas piedras que eran como de muralla como os voy a mostrar aquí en la foto ya se quedaría verdaderamente precioso la verdad por tanto eso ya lo tenéis que ir viendo vosotros y en la parte de la casa donde vosotros vayáis a admirar el acuario para tranquilizaros o desconectar con él pues ya tenéis que mirar que esa profundidad se os quede como haciendo un horizonte pero en este caso de perfil bajo luego por otra parte tendríamos los troncos y las rocas para montar el hardscape el hardscape es la parte dura de lo que sería el aquascaping de nuestro acuario y como he dicho al principio lo podemos hacer solamente de troncos o bien con troncos y piedras yo recomiendo ya no por este hardscape que monté hace una semana sino por los que tengo a lo largo de los años que lo hagáis con troncos y piedras porque le da bastante contraste y ese contraste va a resultar mucho más llamativo si yo por ejemplo monto un acuario con solamente troncos y luego le pongo plantas ya sean pocas o muchas ese marrón con ese verde no va a contrastar tanto si por ejemplo pongo marrón y verde con el color típicamente grisáceo o de otro tono diferente que tienen las rocas más amigos por la parte que me toca poco más espero que hayáis entendido bastante bien de lo que hemos estado hablando en este vídeo que ha sido de la composición que le vamos a dar a nuestro acuario el hardscape que vamos a montar los espacios que tenemos que respetar y la inclinación en este caso del sustrato tengo aquí la chuleta en la mano porque si no me pongo a hablar, hablar, hablar cuando no edito ni corto los vídeos y se me va de la cabeza pero bueno ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia la podéis dejar en el cajón de comentarios y si me podéis decir cómo quitarme el permanente de la mano la verdad es que sería genial que paséis buena tarde chicos